Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Desde que no puedo verte, mucho he llorado porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor, cuando más pude quererte, sin detenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tu beso, tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer Lejano, ella te pidió su mano, y tú acudes sin volver Para ti, todo es negro guía, y en tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres negra guía, y en la sombra día te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tu beso, tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer Lejano, que ella te pidió su mano, y tú acudes sin volver Para ti, todo es negro guía, y en tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres negra guía, y en la sombra día te perdí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!